¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ya lo sé! Mostrar perfecta su visión Las heridas del estadio Ya una vela vencer Mostrar perfecta su visión Las heridas del estadio Ya una vela vencer Ya una vela vencer Mostrar perfecta su visión Las heridas del estadio Ya una vela vencer Mostrar perfecta su visión Las heridas del estadio Ya una vela vencer Ya una vela vencer Ya una vela vencer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Viernes a la noche de buscar unas piernas No vamos a despegar Todavía me acuerdo de tu cuerpo aceitado Vamos a verte bailar Es que mis amigos están desenfrenados Y tú me amó para llorar ¡Baila! Luces en tu cuerpo refleja mis ganas ¡Baila! Yo toda la noche, yo toda la noche en chamas Toda la noche, yo toda la noche en chamas ¡Negra! ¡Negra americana! ¡Negra! ¡Negra americana! Tensos espirales con humo de colores Entre cantores de deslizas Giran en el caño, las chicas no me aflojan Empiezan a salpicar ¡Baila! Sé que en el lugar hay una bomba de tiempo Y estás ya a mí me da igual ¡Baila! ¡Baila! Luzes en tu cuerpo refleja mis ganas ¡Baila! Yo toda la noche, yo toda la noche en chamas ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra americana! ¡Negra! ¡Negra americana! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra americana! ¡Negra! Negra, negra americana 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 La historia muestra Sin cara salvaje Como una daga Lo harán atacar Las piedras buenas Se llevan el alma No ven colores Porque eso no les da De mientras sopla Aparecen fantasmas Y de otra punta Se matan a la De la arena De la cosa Suena Sin pena Su parada Ciudad de piedra Suena Ciudad Donde no hay nubes No existe armonía Donde no hay lluvia Nadie bailará Hay una playa Donde el mar va muriendo Dicen que muere Para no sufren más No existe un muro Sobre las heridas Vieron la sombra Como un mando de sal Donde no hay lluvia Donde no hay lluvia Cómo un mando de desho Se levan ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pega! 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 ¡Con solo sus ideas! ¡Pega! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una parte del camino el destino nos separó Unos pocos en las mansiones y unos muchos a la calle con Dios No quiero imaginarlo que por ser pobre me vengan a matar Pagar los platos rotos de algunos otros que me quieran culpar ¡Suscríbete al canal! 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 Si todos somos culpables, hoy que miramos para otro lugar ¿Será que el mundo no se son limanes? No da lo mismo aquí en la cima ¿Será que todos somos culpables? Hoy que miramos para otro lugar ¿Será que el mundo no se son limanes? No da lo mismo aquí en la cima Y ahí estaba yo, presa de abiertos Unas risos dadas de abucheos Susurré, dame otra oportunidad Oportuno de ser despierto y mi sueño entró en la eternidad Como nada permanece, si el tiempo iba a ver En sonrecen a la heridas, porque ya no estoy en pie Y aún no tengo claro dónde estoy Me tiembla el piso y carga mi matador Volan las aletas, mi sombra se confundió Y aunque raudas movimientos, gritaron su corazón ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.